Buenas noches, Héctor Viri. Así es, aproximadamente hace 10 días el gobierno de los Estados Unidos aprobó fondos para diversos proyectos, sin incluir en estos fondos tratamientos y pruebas para el COVID-19. El coronavirus no ha desaparecido de nuestra frontera y aún sigue amenazando las vidas de varios paseños con esta nueva ola de la subvariante de Omicron. Tal es el caso de Wendy Barrios, que nos indica su inconformidad con el gobierno federal de no continuar apoyando económicamente a los residentes que han sufrido efecto de este virus. No, no creo que la hayamos superado y estaba escuchando en Despierta América que viene una pandemia peor. La ciudad del Paso estableció varios puntos de pruebas del virus y centros de vacunación, esto a través de varios fondos provenientes del gobierno federal, tal y como nos lo explica Laura Costa, vocera de la ciudad del Paso. La ciudad tiene fondos que prohibimos por lo que se conoce como el American Rescue Plan Act, también se conoce como ARPA y también del Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act. Desde que la pandemia inició en los Estados Unidos hace dos años, los residentes del país y de nuestra comunidad se han beneficiado de esta ayuda que los dirigentes de la nación dispusieron para nuestro uso, pero pronto esto podría terminar. Como lo dijo el presidente Joe Biden, el gobierno federal aprobó fondos para la guerra en Ucrania, entre otras cosas, pero los 22 mil millones y medio de dólares que el Congreso pidió para seguir los tratamientos y pruebas del coronavirus fue negado. Barrios residentes y negocios han bajado sus medidas sanitarias. Con esta nueva ola que amenaza nuestra ciudad, es importante que usted y sus seres queridos se sigan cuidando. Reportando desde el oeste del Paso, Carlos Álvarez Univisión, contigo.